¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Osmán está en la cárcel? Tengo que hablar con él. ¿Hablar de qué? Contarle todo. Lo sabemos todo del suicidio. Hasta qué dirán de nosotras. Porque a estas alturas llevamos casi tres meses muertas. Fue una muerte inventada y perfecta. Flotando en el río como Ofelia. La muerte más perfecta que existe. ¿Te puedo preguntar por qué llamaste a este pueblo? Vi el anuncio y llamé. Mi plan es estar entre solo y solísimo. Pues entonces te va a encantar Quintana. ¿Qué tal te va con la escritura? ¿Encuentras inspiración en Quintana? Tengo derecho a estar en crisis. La gente dice que somos como un pueblo fantasma, que ni siquiera existe. Mucha gente dice que somos un pueblo fantasma. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué es lo típico? Lo típico, cuando uno llega a un buen sitio, es presentarse. Antes se conozco. Aquí esos gentes son... Mi época era la fiesta típica, que era selectiva, había casetas. Y tú tenías que tener un pase para ir a la caseta, tenías que ir bien vestido. Censura. Entonces el arte más grande que ha habido en Cádiz escribiendo ha sido de esa gente que vivieron esa censura y que le daban la vuelta a las palabras y el censor no tenía la capacidad del que escribe. Y se la metía en doblar. ¿Tú cuándo lo sabes, tío? ¿Normalmente tienes algún año para otro que ya sabe de qué vas a ir? ¿O precisamente ahora estoy haciendo un casting? O sea, la música suena también al tipo y al personaje que está ahí interpretando. Y eso es muy curioso y es muy difícil también. ¡Buenas noches, Cádiz! La mejor definición del carnaval la hizo José Manuel Gómez, que dijo el carnaval es lo que nosotros queramos. Partiendo de ahí, que cada uno use el carnaval para hacer lo que le dé la gana. Amigas del grupo, poetas y editoras, profesoras, traductoras, libreras, hermanas y sobrinas de todos vosotros, tuvisteis la suerte de contar con el respaldo silencioso y heroico de todas ellas, mujeres de cántico. Me habría encantado saber que una autora como María Alejárraga había escrito una obra que fue representada en los años 30 en Broadway, o que había ganado un premio nacional de dramaturgia. Estamos hablando de 90 obras en total, entre las cuales hay algunos de nuestros clásicos, hay obras de repertorio aún en muchos teatros del mundo, como puede ser El amor brujo, como puede ser Canción de cuna. Entonces, estos son cosas que sí deberíamos de rehabilitar. Bambino está considerado como uno de los mejores cantantes de rumba flamenca. Y si no se lo creen, compruébenlo. Él tenía una idea muy clara, lo que pasa es que no sabía cómo hacerlo. Bambino se adelantó a los tiempos. Dios le tocó con una varita. Yo siento una especie de atracción salvaje hacia la canción de Bambino. Era un salvaje. Realmente salvaje. 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 Es más salvaje. En España ha habido siempre como un intento de que el pasado no existió. El miedo generó silencio y el silencio generó el olvido. Y ese miedo, pues, se incrustó en los huesos. Mi madre tuvo miedo hasta el último día de su vida. Hasta aquel día había sido un hombre del todo normal. Creo que necesito ayuda. Lo que te está ocurriendo es producto de algo inevitable. No soy capaz de darte una explicación de mi comportamiento. Tú y yo sabemos que esto no da para más. Así que déjate de tonterías. Y haz lo que tienes que hacer. ¿Jum? ¿Jum? Bueno, buenas tardes. Mira, llamamos de aquí, de Málaga, de Bazar Quilpa. Sí, es que mire, nosotros vamos a ir a la tienda por jubilación. Para que, a ver si tiene cuenta abierta o algo, por eso pregunto. Hay que hacer algo. No, 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 no.